Hoy te voy a compartir una limpia. Este trabajo es muy práctico, fácil de hacer, económico y sencillo. Sirve para limpiar tu casa, tu oficina, tu negocio de cualquier carga negativa, de envidias, de celos, de todo lo que sea mala vibra. Y también ayudarte para anular cualquier brujería que te hayan realizado. Si hay discusiones, si hay malos entendidos, si los clientes no llegan, si el dinero no llega, si sientes que no avanzas, que no pasas de lo mismo, que estás bloqueada, que nada te sale bien, si crees que te van a despedir del trabajo, etc. Entonces te urge realizar esta limpia. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que te pueda enseñar nuevos secretos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Tres limones de cualquier tamaño y color. Un poco de sal de cualquier tipo, puede ser de mar, granulada o lo que tengas en casa. Nueve clavos de olor, de los que se utilizan para cocinar. Y un plato de cristal, vidrio o cerámica, que sea redondo, para que la energía fluya. Nunca utilices de plástico o desechable porque esos materiales espiritualmente no tienen vida. Por lo tanto, no se pueden activar. Muy bien, mis amores, comencemos. Tomas un poño de sal con tu mano fuerte, con la que escribes y se lo dejas caer al plato. Así, de esta manera. Con la palma de tu mano fuerte, la vas a frotar en toda la superficie. Así, de esta manera. No importa si se cae un poco, no te preocupes por eso. Así está bien. Seguirás aplicando otros dos puños de sal. Así está bien. En total serán tres. Y formaremos una cama de sal. Así, de esta manera. Luego, con tus dedos lo arreglas para que tenga forma circular. Así, como te muestro acá. Así está bien. Ahora, tomas cada uno de los limones y los vas a partir en cruz. Vas a hacer los cortes hasta antes de llegar abajo. No los tienes que partir completamente porque los vamos a abrir en flor. Así, como te muestro acá. Vamos con el segundo. Y el tercero. Nos quedarán de esta forma. Ahora, los vamos a colocar en la cama de sal, formando un triángulo. Uno arriba y dos abajo. Uno. Dos. Y tres. Así, como te muestro acá. Ahora, le vamos a poner los clavos de olor a cada limón. Uno. Dos. Y tres. Uno. Dos. Y tres. Y tres. Dos. Y tres. Ahora, con tus dedos índice y pulgar, tomas un poco de sal de afuera. A esto se le llama un pellizco de sal. Y le aplicas tres veces a cada limón. Uno. Dos. Y tres. Vamos con el segundo. Uno. Dos. Y tres. Y el tercero. Uno. Dos. Y tres. Así, como está el trabajo, lo vamos a colocar en cualquier lugar de nuestra casa, de nuestro local, de nuestro negocio. Puede ser sobre una mesa, una alacena, sobre un refrigerador o nevera, detrás del mostrador, de un rincón, etc. Si es en tu casa, lo puedes dejar a la vista. Si es en tu negocio, lo puedes esconder. Este hechizo lo vas a revisar a los siete días. Si ves que los limones se están manchando o se están pudriendo, entonces los tiras a la basura. El plato lo puedes conservar y repites el hechizo. Cada vez que los limones se manchan es porque están absorbiendo las malas vibras. Están haciendo su trabajo. Ya verás que en poco tiempo todo va a mejorar. Se irán los problemas, las discusiones, los malos entendidos, el ambiente será más claro, positivo. Llegará la armonía, las buenas vibras, el dinero, los clientes y se abren los caminos para que todo lo bueno que tiene que llegar, llegue. Muy bien, mis amores. Ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.